Con 55 minutos empezamos con el desarrollo informativo y les contamos que en el tránsito de Chidogar un hombre fue arrollado por un pesado vehículo. La víctima fue rescatada con vida y llevado a una casa de salud. Empezaron la jornada como todos los días a media mañana. Presuntamente dos personas cambiaban las llantas de este enorme bus de servicio interprovincial. Cuando concluyeron, supuestamente, uno de ellos se quedó abajo de la unidad para sacar las gatas hidráulicas que utilizaron. Faltaba la última. Desbloqueó el seguro sin percatarse que estaba en una zona de riesgo y los fierros lo aplazaron. A nuestra llegada se verifica a una persona de sexo masculino en el interior de un bus. Por suerte, el ayudante estaba con él. Al escuchar el grito de auxilio, buscó alzar nuevamente la carrocería. La acción demoró algunos minutos mientras el dueño de la vulcanizadora esperaba que le quiten el enorme peso que cayó sobre su humanidad. Se quedó atrapado al momento que él bajó la gata. Según nuestro diagnóstico, tiene politraumatismo. Después del diagnóstico final, los médicos. El hombre fue rescatado con vida y llevado a una casa de salud. Al lugar llegaron agentes de tránsito y del CIAD para levantar un informe y saber en qué circunstancias ocurrió el percance. El bus permanecía estacionado porque supuestamente estaba en reparación de los neumáticos. Involucrado en una unidad de transporte interprovincial, la misma que va a ser ingresada a los patios de retención. Aparentemente, en el percance mecánico se cometieron algunas inobservancias, como realizar trabajos en la vía pública, actividad que no está permitida. Y la segunda, que no tomaron las precauciones del caso para evitar accidentes, como lo ocurrido con el maestro vulcanizador. El personal del CIAD está realizando los peritajes correspondientes para ampliar la investigación de este suceso de tránsito. El parte fue levantado. El informe del CIAD llegará en las próximas horas a la autoridad de tránsito, quien determinará las acciones a seguir o cerrar el caso, considerando que la familia del herido buscaba que el percance sea arreglado entre los involucrados, sin la intermediación de la autoridad alguna. En Quito informó, Iván Casamen.